Obed Enamorado realiza trabajo de pretemporada con los Rojos del Vida para recuperar su condición física a la espera de una oportunidad en el fútbol hondureño. Nada más entrenar, volver a retomar esa forma física, ponernos a tono, aprovechar estos días y esperando a ver en qué oportunidad, en qué equipo se pueda dar alguna vinculación y simplemente estar acá en casa y agradecido con el cuerpo técnico de la institución que me ha dado el permiso para el torneo. La idea es esa, ¿no? Retomar la condición física y estar preparado por si aparece en cualquier momento una oportunidad. Sí, así mismo, somos conscientes que esto es lo más duro para cualquier jugador, pero bueno, sin esto uno no tiene una base a un torneo. Y bueno, aprovechando la oportunidad nada más de poder entrenar y aprovechándolo al máximo cada minuto, cada trabajo que se nos está pidiendo. El guardameta no tiene ofertas concretas en este momento, pero su objetivo principal es recuperar su forma física. Para nada, ninguna, ninguna. Estoy simplemente, únicamente, perdón, enfocado en entrenarme, en tratar de ponerme lo mejor posible y si se da la oportunidad, pues no ir tan desfasado y llegar lo mejor posible. Y si no se da, pues ya que más da. Son decisiones o cosas que pasan en esto y uno tiene que estar listo para lo que se venga. Ahora, Obed, en su momento, cuando se te dijo que no se te iba a dar la oportunidad o la continuidad en el equipo, pensaste en retirarte y así lo expresaste. ¿Cómo cambia la mentalidad? Este, pues, se complica todo, ¿no? Porque uno siempre ha hecho esto, pero son lecciones de la vida, pruebas que pone Dios en el camino y que uno tiene que saber sobrellevarla. Fue difícil en esos momentos, pero bueno, como siempre he dicho, lo bonito del fútbol, lo más bonito, más que dejarte dinero o cosas materiales, lo que te dejas son amistades. Y creo que me rodeé muy bien y sobre todo de mi familia. Y fue lo más importante y el regreso mío acá también. Entonces, es una enorme lección y bueno, espero haber aprendido de ella y sobre todo en aquel momento agradecido con el profesor Marallaga. Fue muy directo conmigo y eso es lo que a uno le gusta, que no le anden con mucho rodeo a uno. Entonces, pero bueno, ya es cosa del pasado, ahora toca aprovechar estos días y bueno, esperar a ver qué Dios tiene para nosotros. Con imágenes de Junio López, Oscar Lenza, Teledeportes.